Con la participación de al menos 400 empresas de México, Chile, Perú y Colombia dio inicio la Sextra Macrorrueda de Negocios de la Alianza Pacífico en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Hay algo que está sonando mucho y está generando mucho eco y es la parte de que Oaxaca está de moda, o está en tendencia, o está en boca de muchos, entonces eso nos favorece en el tema para poder subirnos a esa ola de expansión de que ahora Oaxaca está en boca de muchos, de varios países, por sus tradiciones, por su gente, por sus alimentos, su gastronomía, entonces eso es lo que más resuena ahorita. El intercambio comercial contempla la participación de 200 empresas mexicanas, de las cuales 53 son oaxaqueñas. Este encuentro empresarial, que busca ampliar el mercado de exportación, se desarrolla hasta este 31 de agosto. Se espera que durante el encuentro se realicen más de 6.000 entrevistas entre compradores y productores de los cuatro países participantes. La Alianza de Pacífico inició sus operaciones a partir del año 2011. Los organizadores prevén que los acuerdos comerciales entre productores y compradores superen los 120 millones de dólares.